... 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 Sez paz, paz, en un pez Fútbolan en el espide bianre Eskaituz paz que anusten Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go De ne, de nezeka, de labirute Ni ez de sinyor Suen giro lorre Ni azpertzen hau zuen zabitzaten Ostaz horan iri Unzi da zuen, razaile goten Naiko azote de zuen burue Ikalde Josue Iruaren kizgora zean Kizgora dela ere diote Abenatzen haizan da garaie Iztante hontan kolegaten Heeeey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!